Cabe un panorama de ti, parte de mi si me caí cuando creí que iba a cuesta arriba pero Trabas y momentos me hacen ser sincero, ya todo me molesta, quiero empezar de cero La ciudad me satura, solo vivo porque aún no muero ni ganas de avanzar, están debajo de este suelo Con la mente en contra y a poco lo que afronta, tanto presión social y familiar solo me frustra La vida una tormenta y yo sin un abrigo, recuerdo lo valoro pero ya no están conmigo Un día mi titulación y al siguiente fue su muerte, aún sueño con mi abuela y que su abrazo sea fuerte Intento ser valiente pero solo soy un tonto, me alejo de la gente sin decir un antapronto Muchas cosas ni las pienso, solo llego y las digo, otra me la guardo y solamente en silencio sigo Al borde de la nada solo queda la vida a perder, soy la llama que no puede arder Dentro de este mundo donde no perdí nacer, solo ya me queda a seguir o caer Al borde de la nada solo queda la vida a perder, soy la llama que no puede arder Dentro de este mundo donde no perdí nacer, solo ya me queda a caer Vivir la vida poli para el resto es complejo Te ates y reclamas para todo eres un flojo Y te critican desde lejos sin saber la situación Aquí hasta un favor se hizo obligación Se consulta un gracia de por medio como mínimo Respeto por mi ánimo y suena paradójico patético Tienes que organizarme para el resto Y en esto mantenerme siempre hermético Al borde de la nada solo queda la vida a perder Soy la llama que no puede arder Dentro de este mundo es donde no perdí nacer Solo ya me queda seguir o caer Al borde de la nada solo queda la vida a perder Soy la llama que no puede arder Dentro de este mundo es donde no perdí nacer Solo ya me queda caer